En el día de hoy, con el estreno de la tercera temporada de ReZero, una de las mejores series Isekai de todos los tiempos. Te traemos 20 cosas y datos que posiblemente nunca te diste cuenta dentro del universo de ReZero. Algunos pequeños detalles que pudieron pasarse por alto o que simplemente no se les dio mucha importancia. Comencemos. Número 1 Se ha confirmado que la tercera temporada de ReZero adaptará el arco 5 y el arco 6 de la novela ligera, con su primer capítulo que tendrá una duración de 90 minutos. Lamentablemente, se ha anunciado que esta tercera temporada contará con solo 16 capítulos, en lugar de los 24 capítulos que tuvieron tanto la primera como la segunda temporada. Naturalmente, esto causó la molestia de los fans de la serie, debido a que con la reducción de capítulos, lo más probable sea que se salten varios eventos importantes de la novela ligera. Sin embargo, según lo dicho por fuentes oficiales, la razón por la cual son 16 capítulos, es porque el arco 5 es más corto que el arco 4 que fue adaptado en la segunda temporada. Además de que el primer capítulo dura 90 minutos. Número 2 Aldebaran fue interpretado por Keiji Fujibara en la primera temporada del anime, pero debido a su deterioro de salud en 2016. Tomokazu Seki lo reemplazó en la novela visual de ReZero para PlayStation 4 y PlayStation Vita, y luego se convirtió en su reemplazo permanente después de que Fujibara pereciera el 12 de abril de 2020. Número 3 ReZero ha sido doblado en varios idiomas, y aunque en la mayoría de doblajes los personajes no han tenido cambios en su voz, el doblaje en inglés de ReZero es el que más cambios de voz ha tenido en varios personajes. Número 4 La segunda temporada de la adaptación al anime estaba originalmente planeada para comenzar a transmitirse en abril de 2020, pero se retrasó hasta julio de 2020 debido a complicaciones de producción por los problemas que hubo en el 2020. Además, la segunda temporada debía emitir todos sus capítulos de una sola vez desde el primero de abril hasta el 23 de septiembre, pero por el retraso la temporada tuvo que dividirse en dos partes. Número 5 El autor una vez pensó en escribir un interludio sobre los arzobispos del pecado teniendo una reunión de emergencia después de la derrota de Petelius, pero después de darse cuenta de que solo sería Sirius llorando incontrolablemente y otros arzobispos del pecado riéndose desdeñosamente de ella, decidió no escribirlo. Número 6 Antes de llegar al mundo de ReZero, Subaru ya se había travestido en varias ocasiones en su antiguo mundo, dándose el nombre de Natsumi Swartz la primera vez que lo hizo y desde entonces él ha usado este alias. Sin embargo, actualmente se desconoce la razón por la que Subaru comenzó a travestirse. Número 7 La razón por la que Subaru tocó la mano de Cruz en lugar de estrecharla en el capítulo 27 es porque le daba mucha vergüenza estrechar la mano de una chica. Número 8 Según el autor, la única razón por la que escribió el Arco 3 fue para que Subaru dijera dos palabras. La primera fue me odio a mí mismo y la segunda es decirle te amo a Emilia. Número 9 El miasma de la bruja es peligroso para los seres vivos, causando un estado de locura a los seres afectados por el miasma. Sin embargo, debido a lo dicho por Emilia en el Arco 6, parece ser inmune al miasma de la bruja y por el contrario. Ella ha mencionado que cuando está cerca del miasma de la bruja, se siente recargada y llena de energía. Esto se muestra mejor cuando Emilia llegó a las dunas de arena y luego a la torre, siendo muy probable que el miasma de la bruja le afecte de forma positiva. Y mientras más concentrado sea, Emilia se volverá más fuerte. Número 10 El autor había declarado en el lanzamiento del Waterfront, que Alibel nunca aparecería en la historia principal siendo un personaje que sólo aparecería en las historias de los Waterfront. Sin embargo, varios años después Alibel finalmente hizo su debut en la historia principal en el Arco 8, donde interpretó un papel secundario. Número 11 En el manga de Recero hay varias historias que no existen en la novela ligera ni en la novela web siendo exclusivas del manga. Una de estas historias paralelas fue el capítulo llamado Fiesta de Chicas en la Mansión Rosual. En el volumen 4 del manga y tiempo después sería adaptada a la novela ligera como un capítulo especial. Número 12 Rosual tiene la costumbre de coser el escudo de su familia, el halcón, en las cosas que él posee. Por ejemplo, se sabe que Rosual ha bordado el escudo de su familia incluso en la ropa de Subaru y Emilia. Sin embargo, se sabe que esto lo hizo sin permiso. Número 13 El dulce favorito de Petra es el esponjocito, una golosina parecida al algodón de azúcar y lo compra en secreto con su salario, siendo de las pocas cosas por las que ella está agradecida con Rosual. Número 14 Inicialmente, Emilia afirmaba que su única razón para convertirse en reina es crear un mundo en el que todos sean iguales, pero después de que ella recupera sus recuerdos. Su razón para convertirse en la reina cambió completamente, y ahora es tener acceso a la sangre del dragón y así restaurar su ciudad natal, el Bosque de Elior, que congeló en hielo cuando era más joven. Sin embargo, no se sabe cuántos de los elfos siguen vivos allí debido a que la serpiente negra ha contaminado la tierra. Número 15 Según las propias palabras del autor, los arzobispos del pecado fueron creados para hacer la escoria más grande e irredimible de la serie. Curiosamente, también mencionó que a los propios arzobispos del pecado no les gusta mucho eliminar a las personas, por lo que evitarán hacerlo si se les da la oportunidad. Número 16 Rosual ha robado los cuerpos de sus descendientes durante 400 años, incluso ha usado el cuerpo de las mujeres para reubicar su alma. Esto explica la razón por la que su comportamiento en su cuerpo actual es algo femenino. Número 17 En una ocasión, Subaru mencionó que se siente muy incómodo cuando está cerca de Rosual. Esto es debido a su comportamiento algo femenino, a su forma de vestir y su maquillaje e incluso su forma de hablar. Irónicamente, Subaru hace casi lo mismo cuando se ha travestido en Natsumi incluso mencionando que no se siente incómodo cuando lo hace. Número 18 Si bien no funciona con el regreso de la muerte de Subaru, Beatriz es inmune a algunos de los efectos de la autoridad de la gula mientras está en la biblioteca de Rosual. Como resultado, ella fue capaz de recordar a Rem después de que Lei devoró su nombre hasta cierto punto. Número 19 El arco 8 originalmente estaba destinado a ser parte del arco 7. Sin embargo, el autor decidió dividir el arco 7 en dos, creando un arco adicional haciendo así que la historia de Resero ahora tenga 12 arcos en lugar de los 11 arcos que originalmente había planeado. Número 20 En la novela web El arco 8 lleva el nombre de Vincent Boyachia, lo que convierte a Vincent en el primer y único personaje en la historia hasta ahora en tener un arco con su nombre. Si te gusta mi contenido considera suscribirte y dejar tu like pues eso nos motiva para seguir trayendo videos. Recuerda que puedes dejar tus sugerencias en la caja de los comentarios para que de esta manera YouTube recomiende mi contenido. Sin más que agregar nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!